Parody Parody ¿De qué planeta viniste? Parody Pensá, Parody, pensá Una, una, una Era por abajo, Parody Picala, Parody, picala Parody, no te pido un cambio de frente No te pido sutileza No te pido magia ¡No! ¡Qué burro sos, Parody! Te pido desborde Y centro atrás ¡Me vas a matar, Parody! ¡Estás habilitando a todos, Parody! ¡Jugás de carrilero! ¡Jugás de carrilero, Parody! ¡Sacá el pleno de mano, Parody! Echame, hermano, pará un poquito El 5 es parra Parody se rompió los ligamentos cruzados Tiene para 7 fechas más, parra es el 5, hermano Tu pasión de técnico Ahora llevála a grande T Volvió el juego que estabas esperando Con 50 mil pesos todas las semanas Arma ya tu equipo ¡Parody! ¡Papá! 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 ¡Papá!